Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Que no pudimos venir para Tristán y nos quedamos sin Tristán, pero bueno. Va a seguir entrando gente y lo siento por las molestias, pero así empezamos un poquito impuntuales. Y todo el mundo que quiera entrar, pues para adentro y todo el mundo es bienvenido. Bueno, empezamos. Que estoy muy contento de estar aquí con el Barberillo porque llevo ya unos cuantos años haciendo este trabajo. Creo que más de los que quisiera. No porque no me guste, sino porque creo que soy ya un poco mayor. Y nunca me había sucedido que tuviera que hablar de una zarzuela. Nunca en la vida. O sea, que hoy es la primera vez en la vida, después de 15 años, en que tengo la posibilidad de hablar de una zarzuela y de compartir sobre una zarzuela. Y entonces me hace muchísima, muchísima especial ilusión. Por si... empezamos a saco. Por si hay alguien que está despistado y no sabe muy bien. Cómo nací la caiga y la paloma ese nombre me dieron y como vuelvo alegre el nombre de Paloma sigue huidándome aunque mi fío cuerpo torna solado siempre está mi cabello limpio restado y aunque mi pobre cuerpo no tiene flujo siempre está fresco y blanco como las pruebas el un empate Paloma azul y su alfabruto por donde va la noche de Paloma siempre busca el palombo intentando arras intentando arras de que voy a que la gente ya a lo mejor es y su cumplea a lo que se le da la noche de Paloma de Paloma mothers siempre está sin crux sin crux sin crux sin crux sin piernas por mi kho no porque si hubiera no no sin crux leप si hubiera Rose ahora ya todo el mundo sabe de que estamos hablando me no sé si todo el mundo cuando todo el mundo conoce esta música o la ha escuchado alguna vez en su vida, ¿no? Bien. ¿Todos sabían que esto era el Barberillo Lavapiés? No. Que levanten la mano los que conocían esta música y sabían que esta música era el Barberillo Lavapiés. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, a ver, que lo sabían de hace tiempo, ¿eh? No ahora porque se han venido aquí y se han preparado todo que ya saben más que yo. Bueno, os he puesto esta versión que es de Angel Blue, que canta, que es una ex-alumna del Centro de Perfeccionament, también, porque ella es americana, creo que es de Los Ángeles, y siempre estamos acostumbrados a escuchar la zarzuela cantada por cantantes españoles y, bueno, pues a todos nos sueña bien diciendo, pero claro, una señora de Los Ángeles cantando zarzuela pues tiene su aquel, ¿no? Y el coro, pues esto es en Alemania y todos los del coro son alemanes y están ahí cantando, ¿no? Y el señor de las castañolas que en lugar de tocarlas hace así, ¿no? Un poco, solo me ha parecido que en lugar de poner otra versión, poner esta versión para que todos tengamos una idea de qué es lo que sienten los italianos, por ejemplo, cuando la gente canta ópera italiana, ¿no? O qué es lo que sienten los alemanes cuando según quién se pone a cantar Wagner, que a nosotros nos suena todo bien, pero tiene su aquel, o qué es lo que pasa cuando según quién, cuándo y cómo se pone a cantar la ópera francesa y tú eres un francés con Milfaux y pues es un poquitín lo mismo. Bueno, esto es... ¿Esta música suena a música española? Sí. Y hoy me gustaría hablar un poquitín de por qué suena música española. Y esta es la partitura de la canción de La Paloma y hay como reglas básicas para intentar entender qué es lo, entre comillas, entre muchas comillas, qué es lo español en la música. ¿Bien? Entonces, lo primero, tres por cuatro, compás, ternario. Si no es un tres por cuatro, es un tres por ocho, es un seis por ocho, lo que sea, pero siempre es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Siempre. Lo segundo es esta cosa que señalo ahora, que son estas semicorcheas, estas fusas, esos tresillos de semicorcheas que hacen que todo adquiera como una cosa del... ¿Eh? Esto. Esta cosa. O sea, pam, 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 pam. ¿Bien? Y después, también otra cosita, y después veremos otras cosas más, ¿eh? Y después, esos mismos dibujos que hace la orquesta... Esos mismos dibujos que hace la orquesta, que siempre el cantante termina sus frases siempre con eso. O sea, que cuando la cantante hace... Esto es lo que la cantante haría normalmente, ¿no? Pero no, la cantante, el cantante, durante toda la zarzuela, tiene que hacer siempre... Exactamente lo mismo que hace la orquesta. Estas semicorcheas, estos tresillos, estos adornos al final de la frase, este 3x4 o este compás ternario, es como una cosa obsesiva que siempre suena. Siempre, desde el principio de la ópera. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y, incluso, cuando otra cosita que siempre tenéis que intentar escuchar porque es también evidente, es el contratiempo. En el 3x4, en este compás ternario, siempre hay algo que va a contratiempo. Y ese ir a contratiempo le da otra sonoridad como española. Y empieza a cantar el coro. Y el coro va siempre como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Es decir, si estamos en un compás ternario y es a tres, el primer tiempo del compás siempre es un tiempo fuerte. Un, dos, tres. Y los otros dos son débiles. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y es normal que el acento de la canción, del texto, recaiga en el tiempo fuerte del compás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero, con la zarzuela, con la música española y con Barbieri en especial... Un, dos, tres. 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 ¿Qué es lo que hace el coro? Un, dos, tres. De entrada ni siquiera empieza en el tiempo fuerte. De entrada ya entra en el tiempo débil. Entra de un modo... De un modo... De un modo extraño. Un, dos, tres. Para, para... Va siempre cantando, dijéramos, a contratiempo. Va siempre poniendo el acento de la frase en el lugar donde musicalmente no debería ir. No sé si soy capaz de... Me estoy oyendo yo mismo y creo que no me explico. Aquí viene, ¿no? Viene el primer... Y siempre al final hay un... Siempre, ¿eh? Siempre, ¿eh? Y otra vez. Siempre, siempre como a contratiempo, siempre en ritmo ternario y siempre lleno de semicorcheas, de tresillos, de repeticiones de notas que hacen que todo suene como que te sientas como en casa con la música. ¿Eh? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Después escucharemos como musiquitas e intentaremos saber si soy capaz de explicarme un poco mejor y podemos encontrar como estas señas de identidad de lo español en la música. ¿Ok? El Barberillo fue una ópera que tuvo tantísimo éxito que en 1874, cuando se estrenó, que del mismo modo que pasaba con las grandes óperas de repertorio, que se hacían paráfrasis sobre las óperas y se hacían versiones para que todo el mundo pudiera tocarlas en casa, pues del mismo modo pasa con El Barberillo de Lavapiés, que era una pieza tan famosa, tan conocida y tan del agrado de todo el mundo, que Antonio ya nos escribió estos valses que veis ahí y Manuel Fernández Grajal escribió esta fantasía para piano. Esto es un poco un Ibiza mix. Es una cosa que tiene mucho éxito, entonces tú lo quieres tener todo en un único disco, en una única lista de Spotify. Ahora todos son listas de Spotify, si no tienes una lista de Spotify eres un loser. Entonces, tiene que estar todo puesto en un sitio, ¿no? Porque es la música que tú quieres escuchar y si estudias piano es la música que quieres tocar porque es la música que está de moda. Bueno, pues entonces te hacen un Ibiza mix, te hacen una lista de Spotify, en el siglo XIX Franz Liszti hacía una paráfrasis, o si no, estos señores hacían sus versiones a modo de vals, a modo de fantasía, para que cualquier estudiante de piano se pudiera sentar en el piano, pudiera tocar esas músicas que estaban tan de moda. Bueno, como hoy es mi primera vez, como he dicho, y además es mi primera vez muy felizmente con una zarzuela de Barbieri, porque podía haber sido una zarzuela de cualquier persona, pero es una zarzuela de Barbieri y eso es muy importante. Me gustaría, antes de explicar algunas cosas sobre la zarzuela que nos corresponde, explicar el porqué de la zarzuela. Explicar, porque yo seguro que mucha gente no sabe o no conoce el porqué, el cuándo y el cómo de la zarzuela y a lo mejor sabemos, y todos los que estáis aquí sois más o menos aficionados a la ópera y seguro que sabéis muchas cosas sobre la ópera, pero en cambio es nuestra música, es la nuestra y es como imperdonable que no sepamos lo que nos pertenece y lo que es nuestro. Así que me gustaría explicar brevemente qué es esto de la zarzuela, de la zarzuela romántica, como se llama, o de la zarzuela moderna, que también se llama así, o de la zarzuela isabelina, o de la zarzuela restaurada. ¿Bien? Voy a intentar ir rápido. Primero está la zarzuela barroca, siglo de oro español, que el siglo de oro español es un siglo que dura más de un siglo. ¿Por qué? Dices, bueno, soy español, siglo de oro que dure 150, 160 años. ¿Por qué? Porque sí. ¿Ven? Siglo de oro español que empieza más o menos con la reconquista de Granada, conquista de América y termina con la gramática castellana de Nebrija o con el fallecimiento del último gran escritor del siglo de oro español, que es Calderón, ¿no? Estos dos señores de aquí, el de la derecha, es el hermano del rey. Fernando de Austria es el hermano de Felipe IV. Y a Fernando de Austria le encantaba la ópera, le encantaba la música italiana y lo que él quería era, pues, representar. Hay que tener en cuenta que la ópera que nace en Italia se empieza a expandir por toda Europa y llega a los distintos rincones de Europa con mayor o menor fortuna. En España llega con muy poca fortuna simplemente porque el rey Felipe IV, la corte de Felipe IV, está arruinada y no se puede permitir contratar cantantes italianos y compañías de cantantes italianos que vengan desde Italia porque eso representa pagarles un pasaje, retenerlos, no sé qué, etcétera, etcétera. Eso vale muchísimo dinero, llegar hasta la corte de Madrid es muy caro y la corte no se lo puede permitir. Así que se hace otro tipo de espectáculo que viene, dijéramos, como programado por Fernando de Austria, que es el hermano del rey. Es paradójico esto porque, por ejemplo, en Nápoles, que también era español y que es una de las cunas de la ópera, pues el virrey de España estaba ahí en Nápoles como un virrey rodeado de ópera y el mismísimo rey en la corte de Madrid no se lo podía permitir. El nombre de Zarzuela, que esto seguramente a lo mejor mucha gente ya sabe es esto, es porque estas representaciones se hacían en el Pardo, en un pabellón que había al lado del Palacio del Pardo y según parece o según dice o cuenta la leyenda, este pabellón estaba rodeado de zarzas. Había muchas zarzas alrededor. De tal modo que los músicos, cuando iban a tocar en estas representaciones, decían hoy tenemos teatro de zarzuela y de ahí viene o se supone que viene el nombre de la zarzuela. Hay que tener en cuenta que eran espectáculos hablados y cantados. Hay que tener en cuenta que tocaban siempre temas mitológicos, temas que tuvieran que ver con, yo qué sé, la Odisea, la Iliada, la Metamorfosis de Ovidio, cosas de este tipo. Y hay que tener en cuenta, pues yo qué sé, que los señores que hacían los libretos de esto pues eran los grandes poetas del siglo de oro español. Entonces, esto es en el barroco. La ópera de la que nosotros vamos a hablar, la zarzuela, perdón, de la que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros entendemos por zarzuela, es una cosa que viene dos siglos después de esto que acabo de explicar. Dos siglos después de esto. ¿Por qué? Porque finalmente la ópera italiana también llega a España, con muchos problemas, pero acaba llegando a España y se acaba imponiendo la gran ópera seria italiana. Y entonces, lo español queda reducido a lo que se llama tonadilla escénica, es decir, a una pequeña representación que se hace en los intermedios o en los entreactos de las grandes óperas italianas. De modo que lo español queda reducido a eso, a una pequeña pieza de 15, de 20, de 25 minutos a lo sumo que se representa en medio de las grandes óperas. ¿Ok? Pero llega el siglo XIX, 1850. Es el momento del romanticismo, es el momento del nacionalismo, de todos los nacionalismos, los de aquí, los de allá, los que suben, los que bajan. ¿Bien? Voy a hablar algunos problemas para hablar de según qué cosas, pero bueno, intentaremos. Y llega la zarzuela como nosotros la conocemos. Zarzuela restaurada, que se llama restaurada porque se restaura lo que había empezado o hacía más de dos siglos. ¿Bien? O se llama también zarzuela romántica porque nace con el romanticismo. O se llama zarzuela isabelina porque nace con el reinado de Isabel II. O se llama zarzuela moderna porque no es la antigua de antes. ¿Bien? Pero para nosotros es la zarzuela. Y hay que decir varias cosas sobre esto. La zarzuela no es un espectáculo de corte. No es un espectáculo que nace de arriba a abajo. Es un espectáculo que nace de abajo a arriba. Nace por el gusto del público. Esto es muy importante. Es un espectáculo que inmediatamente tiene un éxito brutal, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Es un espectáculo donde lo español es lo definitorio. Este concepto de lo español es lo definitorio. Y se enmarca, como digo, dentro de esta oleada romántica que asoló, déjadmelo decir así, Europa. Cuando digo esto de lo español, lo que me refiero es que hay que pensar de otro modo. Tenemos que ir al siglo XIX. Tenemos que pensar, intentar liberarnos de todo lo que estamos ahora e intentar pensar de otro modo. O sea, lo español es... He apuntado algunos ejemplos. Albéniz, que era de Camprodón, de Girona o de Girona, escribía Iberia. Y escribía su suite española. Y escribía músicas para los poemas de Becker, que era sevillano. Granados, que era de Lérida o que era de Lleida. Escribía Goyescas. O escribía las danzas españolas. Sarasate, que era Navarro. Pues dicen que cuando él tocaba Viva Sevilla le saltaban las lágrimas. O Peneya, que era valenciano, pues escribía El Gato Montés. O Sorozábal, que era de San Sebastián. Pues escribía La del Manojo de Rosas, que es una zarazuela eminentemente madrileña. Que es un tío que está en un taller, que es mecánico y que se enamora de la florista. Y la floristería se llama El Manojo de Rosas. Y por eso... Sí, sí, es más de lógica. La del Manojo de Rosas. Que tiene uno de los duetos más maravillosos, que más me gusta, que es el tío. Está enamorado de ella y le dice Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Que es como... Pero dile, hombre. Dile ya, dile ya, hombre. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Dile lo que le tengas que decir. O Francisco Alonso, que era de Granada. Todas sus zarzuelas están como... Casi se podría decir infectadas de chotis o chotises. No sé cuál es el plural de chotis. Chotis, plural chotis también. Bueno, pues chotis. Bien. Obert, que era valenciano también. Pues escribía la del Soto del Parral que pasa en Segovia. O sea que todo es como definitorio de lo que es español. Sin recelos, sin segundas intenciones y sin mirar de reojo a nadie. Todo esto pasa también con una capitalidad en Madrid. O sea, todo esto es una cosa de Madrid madrileña. Y donde lo más importante, como he dicho, es el gusto del público. O sea, lo que marcará el destino de la zarzuela no será... No sé cómo explicarlo. Es decir, nos hemos perdido la conferencia Tristán, ¿no? Por ejemplo, y no hemos podido ver el Tristán. Pero si Wagner escribe Tristán y escribe... Escribe la muerte de amor de Isolda y tal, no sé qué. Tú a lo mejor puedes pensar, bueno, esto es un rollo patatero, ¿no? O no. Pero es decir, él impone un criterio artístico que todos nosotros tenemos que seguir porque él o el artista romántico de algún modo está como por encima de lo que los demás mortales, nosotros, pobres mortales, pensamos. Entonces, él nos plantea con su música un tipo de dilema, muchas veces filosófico, muchas veces trascendental, y la ópera va en esa dirección. Y, por tanto, nosotros como público nos adaptamos a lo que el artista nos ofrece. Porque él es el artista. No, la zarzuela no es esto, es al revés. Es nosotros somos el público, vamos, pagamos la entrada, y nosotros decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y los compositores compondrán de acuerdo al gusto del público. Y de ahí el destino de la zarzuela. Y de ahí las cosas que le han pasado a la zarzuela. Bueno, hay que entender que antes de lo español hay lo italiano. Estamos en el clasicismo y en el clasicismo todo es italiano. Los músicos italianos invaden toda Europa. Estos son algunos de los músicos italianos. Ya sé que nuestro querido Martini, Vicent Martini Soler, era de aquí. Pero él se hacía llamar Martini y firmaba como Martini. Y él hacía música italiana, italianizante. Todos estos estuvieron por las cortes de Europa. E imponían su criterio italiano en el pleno clasicismo en toda Europa. Da igual que los dos más grandes compositores del clasicismo, que son Haydn y Mozart, no sean italianos. ¿Por qué? Porque escribían ópera en italiano. De acuerdo, Mozart quiso escribir Singspil, ni ópera. No podía escribir ni ópera en alemán. Tenía que hacer Singspil, la flauta mágica, el rapto del serrallo. Pero la moda era hacer música en italiano. Porque todo era italiano. Hoy mismo, yo ahora vengo del ensayo abajo en la sala. Y estaban haciendo un ensayo a la italiana. Y hay un momento que el director, en una zarzuela donde todos son españoles, aún no, y en pleno siglo XXI, hay un momento que el director ha parado la orquesta y ha dicho, un momento, sí, sí, da capo. En lugar de decir, desde el principio. Todo se hacía en italiano. Todo era italiano. Y todos los términos que utilizamos son en italiano, porque era la moda. Esos son algunos de los músicos italianos que estaban en la corte española. Todos, 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 todos eran italianos. ¿Bien? Scarlatti, Corselli, Manfredi, Boccherini, Brunetti. ¿Conocemos alguno? Todos los que han visto Master and Commander deberían conocer a Boccherini, ¿no? La serenata de las calles de Madrid. En realidad es un quinteto para dos violines, una viola y dos celos. Pero claro, estos tíos en el barco tampoco lo tenían. Bueno, el cine es maravilloso. Hace que Russell Crowe toque el violín y toque a Boccherini. ¡Qué gran trola lo del cine! ¡Qué gran trola! Pero, ya van. Pero, el teatro es todo lo contrario. El teatro nunca miente. Nunca. Todo lo que pasa siempre es de verdad. Es la gran diferencia. En el cine todo es mentira. Y en el teatro todo siempre es verdad. Bueno, esto es lo italiano. ¿Bien? En el siglo XVIII. La moda. Pero, claro, llega el romanticismo. Llega el siglo XIX. El siglo XIX llega también de distintas maneras a los distintos países de Europa. Y en España, pues, cuesta un poco más que llegue. Porque siempre ha sido así. Esto es, bueno, la lucha contra el francés, los mamelucos, los fusilamientos. El II y el III de Goya. Con el romanticismo llega el nacionalismo. Y así como otros países, como por ejemplo, en el norte de Europa, ni siquiera se esperaron a la derrota de Napoleón para que empezara el romanticismo. Cuando Napoleón está entrando en Viena, Beethoven ya está estrenando Fidelio. Beethoven ya está haciendo ópera en alemán. Aquí nos costó un poquitín más porque tuvimos que esperar a sacar a Pepe Botella o a Pepe Plazuelas, como también le llamaban, porque le gustaba hacer plazas en Madrid. Y tuvimos que esperar a la derrota de Napoleón y con eso no hubo suficiente porque después vino seguramente el peor rey de la historia de España, que es Fernando VII. Y, bueno, aquello fue un desastre. Así que hubo que esperar un poquitín más. Pero en pleno siglo XIX, todos los países de Europa estaban ya metidos de lleno en el romanticismo y en el nacionalismo que esto conlleva. Y en España, como digo, mientras Beethoven ya estaba haciendo Fidelio en alemán en Viena, pues aquí nosotros hacíamos ópera italiana y seguíamos haciendo ópera italiana. Y seguíamos haciendo óperas de Mercadante, de Cimarrosa, de Pergolesi, de Piccini. Las primeras óperas de Donizetti que llegaban, y con compañías de cantantes italianos que llegaban a España. Compañías que iban de ciudad en ciudad haciendo ópera. Hay que entender que estas compañías, no os penséis que era una compañía, cuando digo una compañía es en plan paliaci de León Caballo. O sea, son cuatro tíos en un carro. O sea, es una compañía que son cuatro cantantes solistas, un tenor, soprano, bajo, barítono, metro, soprano, contralto, siete o ocho tíos de coro, a lo mejor algunos tenían una docena, un grupo de quince músicos, o más o menos, y un tío que llevaba la batuta. Y estos se iban paseando por toda España y iban haciendo ópera. Y a lo mejor si llegaban a una ciudad importante, pues llegaban a Valencia, hacían la ópera completa. Pero si se iban a no sé dónde, hacían un trocito de una ópera y ya está. Así que en las grandes plazas de España, por ejemplo, que si Madrid, que Barcelona, que si Valencia, que si Zaragoza, Sevilla, Cádiz, por ejemplo, Cádiz en el siglo XIX, era un gran centro operístico. Pues allí se hacía la ópera completa, pero si no, pues hacían cualquier cosa. Pero bueno, llega esta cosa del romanticismo. El romanticismo finalmente, a pesar de Fernando VII, pues también acaba llegando. Y se impone de una manera brutal, de una manera maravillosamente brutal. Este es un cuadro que se llama Los poetas contemporáneos, de Esquivel, en el que vemos a todos los poetas románticos del momento. O a casi todos. Después notaremos algunas ausencias. La ausencia más destacada es que no hay ninguna mujer. Pero bueno, después vamos a eso. Y este es como un cuadro que dice lo romántico ha llegado. Y los románticos estamos aquí. Los dos que están de pie, el de la derecha, es Esquivel mismo, que está pintando, y está mirando al que tiene él a su derecha, que es Zorrilla. Y Zorrilla está leyendo, se supone que está leyendo unos versos de Espronceda. Espronceda es el que está arriba a la derecha en el cuadro. Y el que está en el otro cuadro, a la izquierda, es el duque de Rivas, que es el que había escrito don Álvaro. O la fuerza del Sino, que después Verdi hizo una ópera con él, con ese texto, que se llamaba La fuerza del destino. Y que, por cierto, cuando el duque de Rivas vio lo que Verdi había hecho con su texto, se cabreó muchísimo. Bueno, ahí están todos, es el momento, es como el momento fundacional, es el momento de si ya somos románticos. ¿Bien? El duque de Rivas. Hay un autor fundamental que no está en el cuadro, y que no se entiende muy bien por qué no está en el cuadro, que es Antonio García Gutiérrez, que, como sabéis, escribió El trovador, sobre el cual después Verdi también hizo una ópera, y escribió Simón Bocanegra, sobre el cual Verdi también escribió una ópera. Fueron dos obras de teatro que tuvieron un éxito apoteósico, y naturalmente, en medio, leyendo, está Zorrilla. Que Zorrilla era... ¿Qué te diré? Zorrilla era... Justin Bieber. Zorrilla era lo máximo. Lo máximo. Todo el mundo se sabía el Tenorio. Todo, todo, todo el mundo. Pero, pero, pero... No hubo, ni hay, ni creo que habrá, un poeta que gozara de tanta, tanta, tantísima popularidad como el señor que escribió esto. Con diez cañones por banda, viento empopa a toda vela. No corta el mar, si no vuela, un velero bergantín. Esto es romanticismo puro. No corta el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, naturaleza, olas de plata y azul. Todo es la naturaleza. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. La vega de lo mío, sin de temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumba, lo será alcanza, su verdad, tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones, cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bueno. ¿Alguien ha identificado la voz? ¿De quién es? De Jack Sparrow, exacto. Bueno, en realidad es de Luis Posada, que es el Jack Sparrow español. Pero esto es el romanticismo, que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi única patria, la mar, es esta cosa. Tan maravillosa. Bueno. Como digo, falta Gutiérrez, es bronceda hasta ahí, pero hay otra persona que falta aquí, en este cuadro, que es este señor. Que no se entiende por qué no está. O sea, yo no alcanzo a entender por qué no está ni García Gutiérrez, ni está Larra. Se entiende que no está en Gustavo Adolfo Béquer, porque cuando se hizo el cuadro, pues el hombre era chiquitín y todavía no había escrito tu pupila azul y todo eso. Y que es amor, y tú me lo preguntas, amor eres tú. Wow. Todo aquello. A ver, Béquer mola mucho. Y, hombre, cuidado que es mi prefe. Y tampoco está Rosalía de Castro, que sería la única mujer que cabría en ese cuadro lleno de testosterona, pero, pero claro, Rosalía de Castro también era chiquitina cuando se hizo el cuadro. Así que, se entiende. Pero lo que no se entiende es que no esté ni García Gutiérrez, ni que esté don Mariano José de Larra, que es que es como el paradigma total del romanticismo, que es que es un tío que se suicidó con 27 años por un desamor. Es un plan Werther. Es como el Werther español. Escribía con seudónimos, ¿no? El seudónimo más famoso era el Fígaro, ¿no? Pero todos habéis estudiado en la escuela Larra que yo devuelvo a usted mañana, ¿no? A todo el mundo le suena esto, ¿no? Un día lo dijeron en clase, ¿verdad? Pero, no sé. La cuestión es que Mariano José de Larra no se debe confundir con Luis Mariano de Larra, que era uno de sus hijos y que es el libretista de la zarzuela que nos ocupa hoy. ¿Bien? Así que, el señor de la derecha que es el libretista era el hijo del otro y se quedó sin papá muy pronto porque su papá con 27 años. Ahora no voy a explicar la historia, aunque es una historia maravillosa, porque esto es como lo de la canción de Sabina, ¿no? Porque amores que matan nunca mueren y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca mueren. Se quedó sin papá muy pronto y su padre un día se pegó un tiro en la sien porque la mujer que él amaba no le correspondía. O sea, que mucho vérte ni mucha chorrada, pero, pues, en Madrid ya hay un tío eso es lo que quiero decir. En fin, entonces la cuestión es si el romanticismo finalmente se implanta en España y viene Espronceda y hace la canción del pirata. Ay, por cierto, os quería... No lo he puesto. Os quería poner... Hay una canción heavy metal de un grupo que se llama Tierra Santa. Vais a casa después en el YouTube y lo escucháis. Tierra Santa, la canción del pirata. Es heavy metal pero a lo bestia. Unos tíos con unas melenas. Pero tiene una canción maravillosa sobre la canción de Espronceda. Súper bonita. Y después hay una segunda parte como lenta que os gustará más pero lo que mola es como la cosa súper rockera porque además es que es muy romántico. Bien, lo que quería decir es que... Perdón, se me va la ola. Lo que quería decir es que lo romántico se asienta en España. Los autores teatrales tienen inmenso éxito en España. Pero en cambio en el mundo de la lírica no sucede nada. Y los dos teatros de ópera más importantes de España que se inauguran en el siglo XIX que son estos dos se inauguran para hacer ópera italiana. Totalmente ajeno a lo que estaba pasando en España que estaba entrando toda esta pasión por lo español. Por lo nacional. Así que en el liceo en 1847 pues la primera ópera que representan que no la primera función porque hicieron otras cosas antes pero la primera ópera que se representa es Ana Bolena de Donizetti. Y en 1850 la primera ópera que se representa en el Teatro Real de Madrid es La Favorita. ¿Eh, Donizetti? A nadie se le ocurrió nada. Esto se hacía todo para hacer ópera italiana. ¿Bien? Pero bueno entonces hay unos tipos hay unos unos compositores que más que compositores eran unos niños porque tenían estas edades. Y estos son ¿Habéis visto aquí el Marvel de los cuatro fantásticos? Que uno es el hombre piedra y el otro es el hombre llama y el otro es el hombre no sé qué? Pero esto es una chorrada. Esto es mucho mejor. Estos son los cinco fantásticos de Marvel que tenían 25 años no ha encontrado ninguna foto imagínate si es triste que no hay ni una foto de Rafael Hernando ni un cuadro nada ni un recuerdo Rafael Hernando de Gastán Bide Oudrit Incenga y Francisco Asenjo Barbieri que se llama Barbieri de segundo apellido porque su madre era italiana ¿Vale? Que es muy curioso también que uno de los fundadores de lo español en el canto lírico y en el teatro lírico se ha recordado con su nombre italiano cuando de lo que se trataba era realmente de dejarlo italiano para hacerlo español. ¿Bien? con su nombre en italiano y estos tíos que tienen 25, 24, 19 años pues estos dicen bueno pues nosotros tendremos que hacer algo porque si en el teatro está pasando todo esto ¿cómo es que todo esto no pasa? ¿Cómo es que no pasa? Vamos a intentar actualizar restaurar de ahí el nombre de zarzuela restaurada lo de que hacían aquella gente en el siglo de oro ¿no? Pero vamos a hacerlo con las herramientas con los mimbres que tenemos ahora vamos a hacerlo con todas estas cosas que han recuperado Zorrilla el duque de Rivas García Gutiérrez toda esta gente ¿no? pues el honor la nobleza el amor apasionado bueno todas estas cosas típicas del romanticismo ¿no? así que surgen estos tíos y estos tíos se proponen hacer algo quieren hacer algo escribieron una carta a la reina a Isabel II informe a su majestad sobre la necesidad de crear un teatro para dar ópera en español le escribieron esa carta y lo que hizo la reina es hacer el teatro real para hacer ópera italiana pobres tíos bueno la carta llegó a la reina porque evidentemente la reina nunca habría recibido una carta suya gracias a Hilariones Lava que es una generación mayor que ellos y que ya tenía una reputación no me voy a enrollar mucho con esto y es el que hizo llegar la carta a la reina pero ellos tenían muy claro que tenían que hacer algo que tenían que hacer ópera en español y lo que ellos debatieron es ¿qué ópera vamos a hacer en español? ¿cómo vamos a hacer ópera en español? y lo que ellos tenían muy claro desde el principio es que no podían codearse con la ópera italiana que no iban a poder hacer una ópera italiana seria en español sino que tenían que hacer otro tipo de cosas porque en España no existía una tradición de ópera española así que desde el principio renunciaron a codearse con Dorizzetti o con Mercadante o con Piccini o con Chimarrosa que es lo que estaba de moda entonces ¿no? renunciaron a eso de saque y se plantearon ¿cómo decirlo? un género como intermedio un género que no fuera la tonadilla escénica que es lo que se hacía en medio de las óperas italianas pero que tampoco fuera tan grande como una ópera italiana sino un género que estuviera como en medio con partes habladas para evitar los largos recitativos ¿vale? y sobre todo con temas que fueran que hablaran directamente a la gente olvidándose de la anterior zarzuela con temas mitológicos y con todo y con todo esto ¿bien? como algunos de ellos no me quiero enrollar mucho pero como algunos de ellos habían ido a París a estudiar como Udrid por ejemplo o Zambide pues ellos habían visto que en París había una cosa que se llamaba la ópera cómica y que en París había la gran ópera donde se hacía la gran ópera francesa y después había otra sala que era la sala Favard donde se hacía la ópera cómica y ellos pensaron que ese era el ejemplo que tenían que hacer entonces ¿qué es la ópera cómica? que también alterna las partes habladas con las partes cantadas con las partes cantadas que también tiene argumentos de personas como nosotros normales la Fide Regiment de un italiano pero bueno es este tipo de óperas en las que lo hablado es también muy importante Jesús y donde y donde está muy bien visto que de vez en cuando pues salga alguna vieja Gloria a hacer un un cameo en este caso esto es en la ópera de Viena es la caballera mayor ya sin cantar que sale a hacer un cameo que es es una payasada máxima pero es muy divertido los cinco fantásticos pensaron en esto pensaron que tenían que hacer esto en español que esto es lo que iba a gustaros a vosotros a mí también aquí no hay ningún desafío intelectual esto no es la muerte de Isonda no es la muerte no es la muerte sino que no hay ningún que decir si han hecho esto así que lo hemos hecho así que gracias bueno os lo voy a parar aquí todos estos empiezan a escribir zarzuelas empiezan a que también hay excursión pero ellos también discutieron mucho sobre cómo tenían que llamar al nuevo espectáculo tenían que llamarlo zarzuelas y tenían que ponerle si tenían que ponerle otro nombre después lo explico y empezaron a escribir sus primeras sus primeras obras estas obras como veis ya hay algunas de Barbieri y para entender lo de lo español y lo de lo italiano me gustaría que escucháramos un fragmento de la primera zarzuela de Barbieri que se llama Gloria y Peluca es una zarzuela en la que un peluquero desea ser compositor de ópera y entonces es un peluquero que lo que hace es arreglar las pelucas de los cantantes de la ópera italiana y lo que él quiere es ser un compositor o sea es un español que quiere ser compositor de ópera italiana que es exactamente lo que ellos no querían ellos querían ser un español que hace ópera española o zarzuela en español entonces si veis este fragmento estos son los cantantes de ópera que van a la peluquería a reclamarle al peluquero que por favor que les arregle las pelucas que les peine que les corte el pelo porque ellos tienen que salir a cantar ópera italiana y él lo que les dice es hombre pero yo es que no quiero ser peluquero yo lo que quiero es ser compositor de ópera soy un artista un artista justamente un grande compositor a propósito señores pues he de servirles yo quiero a su vez que me hagan un señalado favor ofrezco rizar sus pelos como ninguno veloz y dejarles las cabezas peinadas con tal primor que ninguno de los críticos les largue una puya atroz pero quiero para mi ópera fuerte recomendación que yo he compuesto que he presentado y que hoy de admitirla o rechazarla me han de dar contestación es una cosa sublime cosa bellísima honor de la música española juzgad juzgad por la introducción le dices cosa bellísima honor de la música española y él ha compuesto una ópera italiana y él dice escuchad y ahora el peluquero dirige a la orquesta que está en el foso y lo que hace la orquesta es una parodia de la ópera italiana de la ópera serie empieza el veinte marruecos recitando el sí mejor la ópera se llama el rey de marruecos que me trae que me trae que me trae dan los esclavos un redoble de tambor y les cortes y les cortes y les cortes y les cortes que me trae que me traen el obo y los clarines los esclavos el trompón y los cipales y les cortes el flautín y las violas la cabeza ahora tú y la orquesta reforzando con vigor acabando todos y las cortes y las cortes por hacer calderón y las cortes y las cortes y las cortes de ópera, entonces es un español diciendo que quiere ser compositor de ópera italiana, que es exactamente lo que Barbieri no quería. Y Barbieri lo ejemplifica en una zarzuela. Para decirle a la gente, esto no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer otra cosa. No queremos hacer los típicos... Toda esta introducción que habéis oído es una típica introducción de cualquier ópera italiana. Porque, entre muchas comillas, todo suena igual. ¿Bien? Así que llega el año cero, que es el año 1850, cuando los cinco magníficos deciden que tienen que hacer una sociedad, que tienen que hacer una... ¿Sabes cuando te vas al notario y haces una SL? Pues, hacen esto. Lo que pasa es que como no tenían ni un duro, porque naturalmente nadie les hacía ni caso, pues tuvieron que buscarse la vida y entonces entró Luis Olona, que era libretista, que había escrito unos cuantos libretos, y Francisco Salas, que era barítono. Francisco Salas era Dios. Era un barítono que era súper famoso en España, que se ganaba muy bien la vida y que les fue muy bien. Entonces, hicieron lo que se llama la Sociedad Lírica Española, donde ellos se reunían y empezaron a pensar en el qué, en el cómo y en el cuándo. Y me gustaría leeros, en este magnífico libro de Jesús Luis Temes, lo que dice Barbieri, el propio Barbieri, explica y dice, la iniciativa de este pensamiento fue de Gastambide, quien después de haber comunicado con Salas y conmigo la idea de tomar el Teatro del Circo, que es uno de los teatros que había en Madrid, y establecernos en él por nuestra cuenta, convino, a propuesta mía, en la conveniencia de formar una sociedad compuesta por nosotros, además de invitar, para que formaran parte de ella, a Luis Olona y a los otros líricos, Hernando, Udrid, Incén, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, que eran los que hasta entonces habían escrito Zarzuela con éxito. Invitó Gastambide, o sea, está todo explicado y documentado por el propio Barbieri cómo se hizo, cuándo se hizo, qué día fueron a firmar, quién, todo, 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 todo. Después de esto solo quedaba el rabo por desarrollar, dice Barbieri. Y era el caso que no teníamos dinero para acometer la empresa, con la iglesia mostró. Y en vano llegamos por muchos caminos a muchos hombres atinerados. Nadie quiso prestarnos ni un maravedí, dice Barbieri, para establecer nuestro teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo perfectamente explicado por Barbieri. Pero la cuestión es que estos tíos se fueron, las cuestiones que estos tíos se fueron, se jugaron sus cuartos, hicieron una sociedad y dijeron vamos a hacer sin ningún apoyo de nadie, sin ninguna subvención de nadie. Nunca recibieron ni un duro de nadie. Ellos se jugaron sus cuartos, fueron, pidieron el dinero y se espabilaron. Y no solo salieron adelante, sino que además ganaron mucho dinero. En cuanto a Francisco Salas, que era uno de los que se añadió a esta empresa, hoy vas a Netflix y hacen biopics de cualquier persona. Y sabes que hacen estas series biográficas sobre todo, bueno, hacen unas series biográficas sobre Queen, ¿no? Bohemian Rhapsody, mamá, ¿no? Hacen de todo, hacen sobre Rocketman, sobre Elton John. Yo llamaría a estos tipos de Netflix para que hicieran una serie sobre Francisco Salas. Porque este tío es Dios. Era el barítono más famoso de España, cantaba partes de bajo, cantaba partes de barísimo, era famosísimo en toda España, cantaba en todas las compañías que venían de Italia, le contrataban, la prensa se desvivía por él en elogios, los poetas escribían sonetos, y no solo era compositor, sino que ayudó muchísimo para que todo esto saliera adelante, sino que se hizo famosísimo, famosísimo en España por una canción que se llamaba Los toros del puerto, que él compuso, y que se escuchaba en todos lados. Tanto es así y tanto se escuchaba en todos lados y tan famoso era este tipo que cuando Liszt estuvo en España, en uno de sus viajes a España, y claro, Liszt salía, porque era antes de salir, sí, era de salir, iba a un bar, iba al otro, iba a tomar algo, en todos lados sonaba la canción de Salas, Los toros del puerto, y ya sabéis que Liszt era un tío que lo que hacía él era hacer paráfrasis de cosas, él escuchaba Rigoletto, le encantaba Pam, paráfrasis de Rigoletto, escuchaba no sé qué Pam, pues él escuchó la canción de Los toros del puerto de Salas y que hizo una paráfrasis, hizo un tema sobre esto, de hecho escribió una cosa que se llama El romancero español, Liszt escribió varias piezas sobre España en sus viajes, y una es El romancero español que no llegó a publicar nunca, no se sabe por qué, él quería dedicar este romancero español a la reina Isabel II, y no se publicó, pero unos cuantos años más tarde, ya en pleno siglo XXI, hay un señor que es este señor que toca el piano aquí, que es el que descubrió la partitura y el que la editó con la Liszt Foundation y esto está basado en la canción de Francisco Salas, Los toros del puerto, que Liszt escuchaba en todos los sitios. Y como veis es muy difícil y he pensado mejor por un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Estos glissandos son fantásticos porque ahora son al revés. Pues esto es lo que hacía Liszt. Pero tan famoso era que incluso Franz Liszt escribió sobre una canción de Francisco Salas. Bueno, después de este pequeño paréntesis, del mismo modo que todo el mundo sabe que la primera ópera con forma de ópera y que se considera la primera ópera es el Orfeo de Monteverdi, aunque no fuera la primera ópera que no lo fue, pues del mismo modo hay una equivalente en la zarzuela que es una obra de Barbieri, que aquí está, que es Jugar con fuego. Pues es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todas estas óperas o zarzuelas que hemos visto antes como la de Gloria Peluca, todo esto, seguían siendo zarzuelas pequeñas, zarzuelas que duraban 50, 45, 55 minutos. Pero llega un momento en que Barbieri no encuentra libretista para su próxima zarzuela y entonces conoce a Ventura de la Vega y Ventura de la Vega le dice oye, ¿y si hiciéramos una zarzuela un poco más grande? ¿Y si hiciéramos una zarzuela de tres actos? Y entonces escriben Jugar con fuego y esa es o se considera Jugar con fuego que se estrenó en 1852 como la primera zarzuela, exactamente igual que el Orfeo de Monteverdi, aunque no lo sea. Y según dicen las crónicas, fue un éxito apoteósico y cuando terminó la representación el público decía esto sí es una verdadera zarzuela. Entonces, muy a pesar de todos los otros cinco fantásticos, Barbieri se apuntó el tanto de ser considerado el padre o más padre que los otros de la zarzuela. Bien, estos tíos, y hoy no lo voy a explicar porque esto nos llevaría tal, estos tíos no solo hicieron todo esto, sino que construyeron un teatro. En cuatro días, además. Ellos, toda esta gente que hemos visto, los de la sociedad lírica española, habían escrito una carta al rey, a la reina, perdón, para decirle estaría bien, tal, pues no se hicieron ni caso, hicieron el teatro real y ellos dijeron, ellos no se arrugaron, en lugar de arrugarse, dijeron, no, pues vamos a pedir la pasta, se fueron, pidieron la pasta, se endeudaron, hasta arriba, hicieron un teatro para representar su nuevo invento, el nuevo invento de la zarzuela. Y les fue muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, en Madrid fue un éxito tan bestial la zarzuela que después del teatro de la zarzuela vino el teatro Apolo, que en el teatro Apolo era lo que se llamaba entonces un teatro por horas. Entonces en el teatro Apolo se hacía una ópera más chica, no sé si habéis oído esto del género chico, pues se hacía una ópera más chica, porque como era un teatro por horas, pues tú ibas y comprabas un ticket de una hora, o de dos horas, o de tres horas, o de cuatro horas, pero cada hora veías una zarzuela distinta, veías un espectáculo distinto. Bien, entonces tú ibas a la segunda hora y veías la segunda zarzuela, ibas a la tercera hora, ibas a la tercera hora, lo más famoso era la cuarta hora del Apolo, porque la cuarta hora del Apolo sí había zarzuela, pero la periodona zarzuela un poco más, ¿sabes? Como a las doce y media de la noche, pues según que ya salían que según qué cosas. Entonces, la cuarta hora del Apolo era lo máximo. La vida. En cuanto a la música del Barberillo, como hemos dicho, no es Tristán e Isolda, ¿eh? No es Tristán e Isolda y no hace falta entender si hay un acorde Tristán o no hay un acorde Tristán y no hace falta entender las paranoias de nadie. Ni de Wagner, ni de nadie. No hace falta entender nada. Todo es, en la música del Barberillo, coser y cantar. O sea, vosotros vais a ir, vais a escuchar la música y vais a decir, ¡ay, pues mira, Vicente, es muy bonito! Pues me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay un momento que es el coro de las costureras, ¿bien? Que cantan eso, ¿no? Que ya os digo ahora que es una escena que en el siglo XXI rasca, rasca, rasca mucho. Pero bueno, siglo XIX, todo hay que verlo en su medida, ¿eh? y esta es una ópera de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, pues rasca porque hay unas costureras cosiendo y que se reúnen para coser y donde cantan sus cositas como de, perdonadme la expresión, pero para que nos entendamos, cantan como sus cositas de mujeres, ¿sabes? Y da como un, da como un, visto ahora, da como un poquitín de rabia. Primero cantan la canción, cantan este coro, que yo no he podido averiguar si alguien lo sabe y me quiere ayudar, yo no he podido averiguar de dónde sale la expresión coser y cantar. Todo el mundo entiende que coser y cantar es una cosa, bueno, pues esto se hace coser y cantar, es fácil, ¿no? Pero no he podido aclararme en ningún lugar de dónde sale esta expresión y a mí me gustaría saber si mis sospechas de que esta expresión sale de la zarzuela son o no ciertas, porque ellas cantan mientras cosen y al final dicen coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar, ¿no? Dicen eso, pues eso. Entonces es, a ver si va a ser que la expresión coser y cantar sale de la zarzuela o es que precisamente el libretista ya lo puso ahí porque la expresión ya existía, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, rasca un poquitín, ellas dicen pajarito que estás entre faldas y que a todas solteras nos ves. Dí a los hombres que pasan que estamos cansaditas de tanto coser. Pipipi, pipipi, pipipi. Pajarito, ven, trae aquí a quien nos quiera bien. Claro, 2021, pero ¿qué haces? Pues lo haces. Después cantan otra cosa que es la canción del camisón y es que ellas están cosiendo el camisón, pero no el camisón de ellas, el camisón de ellos y entonces hablan al camisón de ellos que están cosiendo. Dicen, camisón, si a tu dueño le sientas bien, dile que van tus pliegues, mi corazón. Camisón, si tu pecho vas a abrigar, dile que quien te ha hecho desea amar. Camisón, si tus mangas me abrazan hoy, y ellas se abrazan así con el camisón, dile que aunque bonita, soltera estoy. Es solo para hacer una reflexión sobre es solo para hacer una reflexión sobre que las cosas no se pueden juzgar con los ojos de hoy. O sea, cada cosa está hecha en su época, de su modo y a su manera. Claro que hoy esto es un poco extraño, ver a ellas cosiendo porque ya se reúnen por la tarde, mientras los hombres hacen otras cosas, pues ellas se reúnen y cosen y cantan. Y entonces cantan pajarito, pipipi, pipipi, y camisón, camisón y todo eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el protagonista es Lamparilla, que es el barbero y es el otro factótum de la chita. Existe el factótum del Fígaro de Rossini. Largo el factótum de la chita, largo. Y existe otro factótum que, desgraciadamente, nosotros, que deberíamos conocerlo más que el italiano, que estamos encantados de conocer al italiano y yo el primero, pero, hombre, si resulta que hay otro que es el de aquí, pues valdría la pena y es el Lamparilla. Esta es una ilustración que se llama La barbería de la alpujarra de Juan Rivas en la que se muestra un poquitín lo que es ser barbero en el siglo XIX, que es exactamente lo que dice el Fígaro de Rossini. Sono il factótum de la chita. Soy el que lo hace todo en la ciudad y me piden esto, me piden otro, Fígaro qui, Fígaro la, Fígaro la, pues lo que dice el Lamparilla, que así se llama, el barbero más famoso de Madrid, es exactamente lo mismo porque es así, es una barbería donde se hace de todo, barbero, comadrón, sacamuelas, sangrador y explica todo lo que él hace y lo que conviene a una barbería. Ya sabéis que la barbería, por ejemplo, en Italia es donde se castraba a los niños, para que fueran castrados y cantaran. Vamos a escuchar esta música que es muy típica del tipo de cantante que canta este papel, que aunque pueda ser un barítono como es el caso ahora, en realidad es para un tenor cómico, bien, y es un canto muy silabato, muy directo y después lo explicamos. Vamos allá. Y la entrada del Lamparilla, que es una de las frases más famosas de la historia de la cerzuela, que es Salud, Dinero y Bellotas. Salud, Dinero y Bellotas, el barbelo Lamparilla, el barbelo Lamparilla, aquí está para serviros lo peor que haría en la vida, que viene hoy buscando al bardo el asombro de Madrid, a rezar a San Eugenio y a comer feliz, de los puentes o los amallas ante el torno. Es el protagonista de la zarzuela, él sale y naturalmente tiene que hacer su área de salida, que empieza justo aquí. Yo fui paje de un obispo y criado de un vedel, un vedel, un vedel, fui criado de un vedel y panchero de un convento y donado de un cuartel, un cuartel, un cuartel, un ranchero de un cuartel. Yo fui sastre cuatro días, monaguillo medio mes, medio mes, medio mes, monaguillo medio mes y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Ahora soy barbero y soy comadrón y soy sacapuelas y soy sangrador, caíno corto y rico y adobo la piel y hechos y juegas que es lo que hay que ver. La parilla soy, la parilla fui, este es el barbero mejor de Madrid. La parilla fui, la parilla soy y no hay nadie triste en donde yo estoy. La parilla sí, este es el barbero mejor de Madrid. La parilla no, la parilla sí, este es el barbero victor y Madrid, victor y Madrid, victor y Madrid. Segunda estrofa. Yo soy músico y coplero y organista y sacristán, sacristán, organista y sacristán y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar, a bailar, a bailar, otro yo para bailar. Yo hago pasos de comedia, soy francés y soy latín, en latín, soy francés y soy latín y ando siempre tras las modas, por supuesto, con buen fin, con buen fin, con buen fin, con buen fin, pongo sin apismos, peino con primor y niño en las ganas de cualquier color. Bebo como cuatro, juego como seis y afeito cien hombres con la misma. La parilla fui, la parilla soy, nadie paga el gasto en donde yo estoy. La parilla soy, la parilla fui, yo soy el barbero mejor de Madrid. La parilla soy, este es el barbero mejor de Madrid. La parilla no, la parilla sí, yo soy el barbero y por mi Madrid. ¡Mi por mi Madrid! ¡Mi por mi Madrid! ¡Mi por mi Madrid! Es evitando de manera consciente la salida de Granaria y del gran personaje. El gran personaje es un personaje como todos nosotros, es un barbero de Madrid al que tú vas y le dices, oye, me duelo una muela y te saca una muela y si te hace un sangrado, te hace un sangrado y si te tiene que peinar, pintar las canas en pleno siglo XIX, ya se pintaban las canas. Si te tiene que pintar las canas, te pinta las canas y si hace de monaguillo, hace de monaguillo y sabe francés y sabe latín y sabe de todo. Es el tío al que te vas de algún modo a confiar para que te arregle los problemas. Es el factotum de la chita y por eso la aria es, de acuerdo a su carácter, es un evitar la grandilocuencia del canto. Por eso el canto es casi como un canto silabato, es casi un canto declamado porque él no puede cantar de otro modo. ¿Bien? ¡Salud! Quieto. Si bien el tema del camisón y el pajarito pipipip y el coser y cantar se ha pasado, todo lo demás no es que sea actual, no. Yo he puesto la amparilla y la España eterna. La amparilla, después de cantar su área de entrada, empieza... Yo no voy a explicar el argumento porque esto es... Se va a hacer un spoiler. El que quiera auto-espolearse puede ir a la Wikipedia y ha quedado fatal lo de auto-espolearse, pero bueno, puede ir a la Wikipedia y puede ir a la Wikipedia... Sí, lo siento, perdón, perdón. Puede ir a la Wikipedia y mira el argumento. Yo creo que es tontería, yo creo que lo bueno del teatro es ir al teatro y ver la historia que te la cuenten entonces, ¿no? ¿Cómo va? Después de la área de introducción hay un diálogo hablado, el primer diálogo hablado, ¿no? Y entonces... O sea, escuchad este diálogo porque es como si no hubiera pasado ni un día. ¿A qué merienda me hacen? ¡Aquí hay atún frito! ¡Malo! ¿A qué hay carajoles? Cuervos como los que tiene el secretario de Estado. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quieres que nos pongan a todos a la sombra? No, por cierto, pues si en España prendieran al que habla mal del gobierno, se quedaba sin vasallos el pobre Carlos III. Por cierto, dicen que el rey solo gusta de cazar liebres y ciervos mientras cazan los ministros pensiones y sobresuelos. ¡Crimaldi! ¡Es la salvación de España! ¡Es filacho de un modelo de ministros! El único hombre de mérito es hoy el conde de Aranda. ¡Por la blanca! 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 Sea que sea, así gano amigos, fortuna y crédito. Como no manda más que uno, y ese no por mucho tiempo, los restantes españoles son de mi partido. Y luego, como en eso de ministros está averiado el género, y aquel que no es un listo es malo. Y aquel que no es malo es pésimo en hablando mal de todos. Pero muy mal, siempre acierto. ¡Basta de política! ¡Me rendemos! ¡La caballilla! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Paloma! ¡Eh, Paloma! Bueno, pues esto lo pones en la campaña de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ni quedao, ¿eh? La España eterna. La España eterna. Y la amparilla le va dando, ¿eh? Como en España nací, hay un momento que dice, como en España nací, la política me apremia. Y como es una epidemia, también me ha acogido a mí. O dice, ¡ay, señora, qué ilusión creer que porque ha cambiado el secretario de Estado será feliz la nación! Y esto, ¿no? ¿Qué día acaba de decir ahora? Dicen que el rey solo gusta cazar liebres y ciervos mientras cazan los ministros, pensiones y sobresueldos. ¡Ah! En fin, o sea, Larra escribe precisamente esto, ¿eh? El desengaño, el descontento, la pérdida de esperanza en la política. Todo, 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 todo está ahí. Y unos, ¡oh, esquilache, esquilache! Y los otros, ¡no, este, el otro! Pues, en fin, de Herodes a Pilatos. Bueno, lo español en la zarzuela está muy identificado con unos personajes. Naturalmente con el coro y naturalmente con unos personajes, con la amparilla y la paloma. Y después hay otros personajes, que son los personajes de la aristocracia. Los que forman parte del complot y que si esquilache y que si grimaldi y que todo eso que ya iréis viendo. Y lo que hace Barbieri es hacer que las músicas de unos y de otros sean distintas. Y que las músicas de estos personajes aristocráticos canten a la italiana. En español, naturalmente, porque es una zarzuela. Pero cantan a la italiana. Entonces, ahora vamos a escuchar el dúo que cantan los personajes aristocráticos. La letra es muy castiza, entonces cuesta. Pero es la música, el tipo de música, el tipo de canto. Ya veréis. Imaginaros lo cantado en italiano. Es un dúo de Belcanto como si fuera de Donizetti. Ni a ventanas ni a balcones sale a mirarle la dama allá. Y tiene la típica estructura de dúo belcantístico italiano. Todo lo que ha cantado él, ahora lo canta ella. Exactamente igual. La segunda parte del dueto todavía suena más a italiano. La segunda parte del dueto todavía suena más a italiano. Es que esta es la favorita de Donizetti. Típico de dúo italiano, al final viene la estrella final, la cabaleta más rápida. Totalmente a la italiana. Ellos cantan a la italiana y todos como a la italiana. Incluso el acompañamiento es como de ópera italiana. Claro, lo único malo es que la letra es tan castiza que entonces cuesta escuchar. Porque claro, el tío dice... En una casa solariega que está en el barrio de Lavapiés, pues te cuesta imaginártelo. Pero es que en realidad es puro canto italiano. Y después vive una dulce marquesita que le dio a un hombre. Pero si tú te sacas del texto, o sea, es puro canto italiano. Y Barbieri lo hace así para que quede notorio que la aristocracia tiene este touch de distinción y que son capaces de cantar a la italiana. Mientras que Lamparilla y La Paloma... ¡Lamparilla! ¡¿Qué?! ¡Lamparilla! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Lamparilla! ¡Una mujer que quiere ir a un parveno! ¡Aquí está, yo soy sano a mi cuero! ¡Acerquese un poquito sin verme a mi ansía! ¡Ale para la ropa, madre mía! ¡Uso con ella a marcharme si así lo tomo! ¡Aquí está la lamparita! ¡Hola, paloma! ¡Ay, eres tú! ¡Oh, qué placer! ¡En esta calle volverte a ver! ¡Tú más he estado lindos de aquí! ¡A verte hoy hay que venir! ¡Ya te llamaba mi corazón! ¡Y me te has hecho en tu prisión! ¡Mirre sin luz en un calabozito! ¡Comer un rancho desgrígido y fatal! ¡Dormir mucho en el suelo maldito! ¡Y pensar mucho en tu cuerpo chiquito! ¡Tu labio bonito! ¡Vamos a la segunda parte! ¡Vamos a la segunda parte! Que es tarde y no voy a explicar lo que es una tirana ¡Pero no hay nada más, entre comillas, español que esto! ¡Pero no hay nada más, entre comillas, español que esto! ¡Pero no hay nada más, entre comillas y talentos y talentos y talentos!! Si me gustan mis acharas, siempre me gusta vencer O te siento, las costadas, que no vuelves a caser O te siento, las costadas, que no vuelves a caser Para un barbero en su oficio, eso no trae desventaja Que cuanto más la voluntad es, corre mejor la navaja Pero por qué no armecisma, cuando te ha casado esté Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré ¡Ay, yo no, 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 que se trae usted! ¡Ay, los demonios no hay que perderte! ¡Ay, los enemigos de tu amara! ¡Ay, yo no, 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 que se trae usted! ¡Ay, los enemigos de tu amara! 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 Bueno, quería explicar exactamente qué es una tirana Pero como es muy tarde, no lo voy a hacer Pero por lo menos sí que escuchar esto En esto que hemos dicho antes del 3x4, del ritmo ternario Y después en las semicorcheas, en los adornos, en los tresillos Y en el ir a destiempo O el ir a caer en el tiempo fuerte Ahí donde no está el tiempo fuerte Por ejemplo, hace Lo hago despacio para que se entienda O sea, si esto fuera normal, sería Y llegaría Con el tiempo fuerte de aquí Pero no hace eso Y llega antes Y aquí Siempre 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 estas cosas Siempre Y después el ir a destiempo El ir a caer en el tiempo fuerte Ahí donde no está el tiempo fuerte del compás Es lo que le da siempre este tema Por ejemplo, cuando llega aquí al final Aquí ¿Vale? ¿Por qué es? Viene este Viene fuera de su tiempo Esta es la cosa Que le da ese ritmo ternario Que siempre puedes contar a tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que siempre está lleno de adornos De notas de adorno De tresillos De semicorcheas Y de que siempre está cayendo Allí donde no tiene que caer Siempre le da ese golpe de sopetón Esa cosa como de De no sé cómo llamarlo Habría que llamarlo como de españolidad Habría que llamarlo como Como No sé Yo creo que sí Esto hace Como hace Y otra vez lo mismo Siempre, 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 siempre Es lo mismo Y siempre igual Para poder explicaros más cositas sobre esto Quietos 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 Bueno, vamos acabando y explicaros dos cosas Primero Sobre Barbieri Porque hoy es el día de explicar cosas sobre Barbieri Barbieri era un tipo Una de las personajes más ricas del siglo XIX Generación romántica Con todos sus compañeros de los que hemos hablado antes Estaba súper preparado intelectualmente Era un hombre que entendía muy bien todo lo que pasaba en Europa Porque había viajado mucho por Europa Conocía perfectamente cómo era la música española Porque era un estudioso Un coleccionista Neurótico de la música española Y lo sabía muy bien Tenía un espíritu de lucha bestial Era un gran lector Crítico musical Periodista Conversador Erudito Investigador De toda la historia de teatro en España Y de la música española Como hemos dicho Todo lo que él escribió Se puede consultar Y lo podéis consultar Porque está en la Biblioteca Nacional de España Y forma parte de lo que se llama Los papeles Barbieri Los papeles Barbieri Son unos... Todo lo que hizo Barbieri Escribió Barbieri Coleccionó Barbieri Porque Barbieri además era un bibliófrico Bibliófrico loco Y está todo ahí Y está todo digitalizado Y está todo en la Biblioteca Nacional de España Bien Tanto es así Y tanto sabía Que me gustaría leeros el fragmento de una carta Que le escribe Larra Mientras está escribiendo el libreto del Barberillo de Lavapiés Y le escribe a Barbieri y le dice Pido te consejo O sea, te pido consejo No sólo como cómplice Sino como literato Pues ya que tú Contra la gran masa de los músicos Eres escritor Y bueno Y hombre instruido Y lees Y escribes el castellano Y sabes crítica Cuando hace el caso Y sabes pensar Cuando conviene Justo es Que te pringues Y colabores con tu compañero Es decir, con Larra Con el que escribe En algo más Que sólo la solfa Bien O sea, era un hombre realmente Realmente muy, 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 muy instruido Vamos a escuchar dos musiquitas más Y vamos al final Porque hemos escuchado la seguidilla Hemos escuchado la tirana Una jota Siempre estrés ¿Eh? Un, dos, tres 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 Con bandurria O sea, con rondalla porque a él le llamaban el maestro bandurria porque él tocaba la bandurria que se dan la jota de los estudiantes que naturalmente vienen de Alcalá bien, así que seguidilla tirana jota con rondalla bolero que el bolero no es el bolero no es no es reloj no marques las horas porque voy a enloquecer no es esto no es bolero cubano cuatro por cuatro reloj no marques las un, dos, tres, cuatro un porque voy a enloquecer no es, ¿eh? no es reloj detén tu camino porque mi vida se apaga no es esto es el bolero español que es tres por cuatro y que es este cuadro que está en el Museo del Prado que no es tan reloj detén tu camino porque mi vida se apaga es así uy quieto, 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 quieto quieto, quieto está aquí el bolero un, dos, tres un, dos, tres un, dos aunque estoy ya vestida como el paso para hacer una maja de contrapano como si ha nacido en nuestros barrios es maja verdadera sin contrapano me sentí muchas veces pero ahora es fuerza que las dos parezamos mojas de vidas y que siguen heridas a ver tu vida por eso quiero en los más de lo más fijo de lo más fijo os voy a poner la segunda parte del dúo que es aquí se acaba el bolero pero sigue en un compasternario que no lo parece esto es precioso de que te conozco pero por lo menos me gustaría explicaros muchas cosas pero por lo menos una cosa en lo que he dicho del tiempo fuerte del compás que va donde no tiene que ir esto es un seis por ocho y es un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres pero fijaos en lo que hace la música en el acompañamiento de la música es un fuerte dos, tres, débil el tiempo fuerte está arriba es el que le da esta cosa castiza está fuera de lugar bueno, entonces seguidilla ritmo ternario tirana ritmo ternario jota ritmo ternario bolero ritmo ternario calesera pues no la calesera son dos como es muy tarde yo no explico pero la calesera y no 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 ¡Gracias! Bueno, todos al final acaban vestidos de madrileños y de majos y de majas, ¿eh? Los que cantaban también Belcanto acaban cantando a lo español. Bueno, es muy tarde, ¿no? ¡Cómo un rollo! Bueno. Me gustaría acabar con una cosa que dice mucho de Barbieri, de Asenjo, que es como le deberíamos llamar. Pero bueno, Barbieri, que dice, cuando Verdi fue a Madrid para el estreno de La Fuerza del Destino, sabéis que fue a Madrid, hizo un viaje por España, estuvo en Madrid en el Teatro Real cuando se estrenó La Fuerza del Destino en España, y, claro, Barbieri era crazy fan de Verdi. Era groupie. Y, claro, intentó verle. Iba al hotel en Madrid y hablaba con el portero abajo, por favor, si le pudiera decir al maestro que estoy aquí. Y fue un montón de veces a intentar verle, para presentarle sus respetos, para decirle, maestro, usted es lo más. Y Verdi, bueno, Verdi era un tipo, muchas veces era uraño, no era una persona a la que le gustaban mucho las relaciones sociales, lo llevaba muy mal, le costaba mucho. Era lo que quería estar en su campo y plantar sus cosas y ya está, y hacer sus obras y estar tranquilo en su casa. No quería mucha molestia con las cosas sociales. Y Verdi nunca le recibió, no sabemos por qué, no sabemos si se enteró o no se enteró, o lo que pasó. La cuestión es que el pobre Barbieri, después de intentarlo 50 veces, nunca consiguió hablar con Verdi. Y unos años más tarde, tres años más tarde, Verdi empezó con Don Carlos, a componer Don Carlos. Y quería que su Don Carlos tuviera música española y que respirara España. Y, bueno, se le ocurrió abastecerse de ideas y de recursos para que la música sonara española, ¿no? Así que dijo, hombre, pues el tipo aquel. El pollo aquel, ¿no? Pues es verdad, Barbieri es la persona ideal, ¿no? Porque lo sabía todo sobre la música española, nadie mejor que Barbieri para documentar a Verdi. No ya porque era un gran compositor de zarzuela conocido, sino porque era un erudito de la música, era un estudioso, un coleccionista, era un sabio, ¿no? Así que, claro, él quería que la música sonara a esa música española del siglo de oro español, ¿no? Es lo que quería Verdi. Total que cuando Barbieri recibió la petición de ayuda de Verdi, que lo hizo a través de una carta de un amigo común que se llamaba Gaetano Fraschini, Fraschini fue el que puso en contacto a Verdi con Barbieri, y fue el que le escribió diciendo, oye, mira, que Verdi quiere que le ayudes en esto, tal, no sé qué, ¿no? Y Barbieri escribe a Fraschini y le dice, Cuando Giuseppe Verdi estuvo en Madrid, hace tres años, pasé repetidamente a saludarle y felicitarle con todo mi respeto, con el respeto que le era debido y con todo lo entusiasmo que siempre he sentido por su talento. Pero no se dignó a tener una palabra de cortesía para un compositor que, aunque humilde, dice Barbieri, al fin y al cabo, era un compositor de profesión igual que él. Dice otras muchas cosas, y al final le dice a Fraschini que haga el favor de decirle a Verdi, así termina la carta, dígale al señor Verdi que no me da la gana de facilitarle nada. punto final de la carta de Barbieri. Verdi escribió a su don Carlos igual, el don Carlos es una ópera estratosférica igualmente, no suena a español para nada, lo intentó en algunas cosas, la canción de Éboli, intentó algunas cosas, pero no, no tuvo la ayuda de Barbieri y Barbieri le dijo, dígale al señor Verdi que no me da la gana de facilitarle nada, porque yo me maté y no me hizo ni caso, ¿sabes? No me da caso. Entonces, de lo que se trata es de que no puede ser, no puede ser, que, y vosotros sabéis que yo soy el primero y el más entusiasta en toda la gran música, y en Alvanberg, y en Strauss, y en Mendelssohn, y en Schubert, y en Schumann, y en Berlioz, y en Verdi, y en todo, soy el más entusiasta de todos, si lo sabéis, pero lo que no puede ser es que no nos, de algún modo, no puede ser que no nos dé la gana. Tiene que ser. O sea, hay que ir a ver el Barberillo de la Bepiés, hay que gozar y ir a ver el Barberillo de la Bepiés, porque es una obra extraordinaria, magnífica, que os encantará, y que además dice mucho de cómo seguimos siendo todos. Y además es lo nuestro, y ¿qué queréis que os diga? Pues yo tengo mi cosita también, y creo que vale la pena que nos dé la gana de ir, de conocerlo y de sobre todo reconocerlo. ¿Vale? Así que, muchísimas gracias. Gracias. Ah, hay una cosita que me... Oye. Que no hemos puesto esto y esto lo tenéis que escuchar sí o sí. En el templo de Marte vive Cupido. Vive Cupido. ¿Quién será la pibona que le ha escondido, que le ha escondido? Pues esta es una seguidilla como una casa y es una música maravillosa. Espero que la disfrutéis muchísimo y hasta la próxima. Cuidaos mucho. Adiós a todos. Aplausos. 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 Aplausos.